¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad les traigo un Austrocylindropuntia Verschafelti. Es un cactus que para los que siguen en el grupo se habrán dado cuenta que yo estaba buscando información, más precisamente el nombre de esta variedad, hasta que lograron identificarla. Ustedes saben que yo este cactus siempre lo veía cuando iba a trabajar, había una casa que tenía varias macetas, pero nunca supe cómo se llamaba, siempre lo veía, pero nunca supe el nombre. Y casualmente el día de ayer estaba en el centro y pasé por un sector que hay muchos vendedores de plantas y uno de estos puestos lo tenía en venta, habían, si eran un par, eran como tres. Y no me pude resistir a la tentación de llevarme uno. Le pregunté el nombre, no sabían el nombre, simplemente sabían que era un cactus. Bueno, de ahí es que empezó después todo el tema de investigación y todo eso. Bueno, luego de obtener el nombre, que muchas gracias por eso, se suman los datos extras, que es un cactus que es originario de Argentina y Bolivia. Para Bolivia está citado para el departamento de La Paz y para Argentina se lo cita para Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán. Y dice que crece entre los 1500 y 2500 metros sobre el nivel del mar. Por lo que he logrado ver en fotografía, no es un cactus que crezca grande, a diferencia del otro, ¿se acuerdan de la variedad Zubulata? El Astrocylindropuntia Zubulata, que ese sí se hace alto. Bueno, este dice que no es tan alto, este es más bien chato. Chato y se extiende hacia los costados. Presento una flor que es de un color naranja, un naranja bastante oscuro. Diría que es como un color vermellón. El color vermellón es una mezcla entre naranja y rojo. Bueno, es muy similar. Tiene ese simpático centro oscuro, que parece negro, que me parece que esa es la parte femenina de la flor. Y la parte masculina sería la parte de abajo, que es donde se encuentra el polen. Tiene unas espinas que son alargadas. Son flexibles. Es considerado un cactus de montaña. Es un cactus que le gusta el sol, pero no le gusta cuando hay mucho calor. Por lo que hay que tener mucho cuidado con eso también. Muy bonito. Es un cactus de forma cilíndrica. Tiene una flor bastante bonita, pero no tiene fragancia. No tiene perfume. La verdad que yo nunca lo vi aquí en estado silvestre. De hecho, debe ser que debe estar en algunos lados. Así que debe ser más del lado de las montañas, de esa región de ahí. Pero aquí, más o menos, en cercanías de la ciudad o pueblos aledaños, que yo que siempre estoy merodeando, nunca lo he visto. Pero sí lo había visto cultivado en jardín. Muy bonito. La flor no es grande. Miren, para que tengan una idea. Presenta como tres fileras de pétalos. Si toman en cuenta la variedad de la flor, parece como de la flor de un opuntia. El opuntia es el que se llama popularmente nopal. Son así como una lengua. Bueno. Esos por lo general tienen una sola fila de pétalos, ¿verdad? Este tiene tres. Muy bonito. Me gustó bastante. Bueno, ahí está. Espero que les haya gustado. A mí realmente me encantó. Hace mucho que lo venía viendo y estaba en la búsqueda de alguno hasta que lo encontré. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook, Locos y Amantes por las plantas, barra El Rincón de Toshio. Si te gustó, dale like, compártelo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau. Gracias.